Vamos, vamos, por el acá, vamos, 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 estamos en todo el tiempo Estoy rico ahora sí este, bigot A los 20 tú no estás igual que yo mamá, bicho Tiro para atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana El guacamayo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana Si se me vira una puta o se me vira un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adictos al sonido de los chicos los peines tambores Y te guindamos un fuente por chota escrito en cartelona El peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo y van a tocar el piso Tú y tú el que se mete en el medio Mera dime yayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash Y el sonido del rayo Tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas Este el más tranquilo se daña Por eso no me convenzo Traime una zeta y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto hasta frío Diamante y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el AK lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono al que en mi confío No el que me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Mamito tranquilo no cuando me enojo Fantasma y la cara te decora Los tuyos aflojos y te entregan en bandes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son panas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo Y los veo muertos en un retrato Hijo de puta aquí nadie es de tola Y los míos salen a cazarte en carro o en Pazola Son fuletes las pistolas vamos a matarnos que después el problema traiga cola y Plomo 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 que como lo hacemos Preguntan como después que te meten aquí lo celebran con romo Cuidao que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te meten en el periódico de gratis te regalo una promo Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el AK lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos Yo no estoy solo Cada party que toco lo descabrono Siempre leal a los míos no los traiciono Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos Acuento es Mateo si me encabrono Brr 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 La situación de los 90 piquete cabrón Ven indicando más ayer Lil Kidney what up No campeamos feca Never Everything real All the Latin music nigga Te rico a decir, The Beats Jejejeje I can end a day You can end a day You can end a day 3 Gracias.